Es un privilegio presentar nuestra cantata de Navidad, Noche de Paz. En la Santa Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 2, del 4 al 11, nos dice así, Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en el mesón. Había el pastor en la misma región, que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño, y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Oh, qué bella noche, una noche de paz y noche de amor, la noche de las buenas nuevas de un gran Salvador. Noche de paz, noche de amor, fue la noche en que nació Cristo el Señor. Noche de paz, noche de amor, no duelen de redor, Palabras, noche de amor, la noche de amor, la noche de paz. Entre los pasos que esparse su luz, ve anunciado al niño Jesús, Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. 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 Enciende todo pecador al Salvador. Venir con alma alegre, mostrarnos la gloria divina, un Salvador. La gloria eterna, Cristo Salvador. Nos enseñó que todos nos amemos, su rey y amor, su evangelio trae paz. Dios nos enseñó a amarnos tiernamente y lo presión que nos lleva a solas. Gozosos hoy con gratitud cantando al nombre dulce del Señor no hay. Gozosos hoy con gratitud cantando al Cristo. La gloria y honor y majestad al Cristo. Amén. 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 9, versículos 6 al 7. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamara su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatados de su imperio en la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, de los ejércitos, hará esto. Paz, paz, cuán dulce paz, aquella que el Padre me da. Solo Dios te puede dar la verdadera paz. Solo Dios te puede dar el verdadero amor. Cuando llegue el día o la noche en que aceptes a Cristo como tu Salvador. Al mundo paz, nació Jesús, nació hoy a nuestro Rey, el corazón ya tiene luz, y paz y santanés, y paz y paz, un santanés. Al mundo paz, el santanés, mi tierra reinará, ya es feliz, el pecado. Jesús, perdón, le da. Jesús, perdón, le da. Jesús, Jesús, perdón, le da. Al mundo él gobernará Con clase y con poder A las naciones mostrará Como él su poder Como él su poder En la palabra A las naciones son ¡Gracias!